Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que dejéis vuestro like antes que nada Team Espartanos, conejos espartanos, a tope ahí la manita arriba, vamos a superar los 200 likes en este video Así que podemos hacerlo, no cuesta nada, es un click y no se acaban, así que vamos ahí a tope con esa manita arriba Hoy os traigo información oficial, por fin os puedo contar información oficial de una desarrolladora Que ha hablado de Playstation 5, de todo su poder Y es que atentos todos, esta desarrolladora buscará alcanzar el fotorrealismo con Playstation 5 Además hablaremos de Warframe, que podría llegar a la next gen, tanto a Playstation 5 y Xbox Series X Y hablaremos un poquito del E3 2020 con nueva información Para todos aquellos que no me conozcáis, soy Diego y Prito, suscríbete a mi canal Aquí abajo donde pone suscribirse, le das, lo activas Y bueno, pues bueno, ya sabéis, estarás notificado para toda la información que va a venir en la next gen En este año 2020, que es apasionante Ahora sí, nos ponemos en situación Vamos a hablar de Playstation 5 Las noticias sobre la nueva consola de Sony continúan llegando Aunque no sepamos ni su aspecto, ni su precio, ni fecha de lanzamiento oficial Y nada por el estilo Aunque se ha comentado recientemente que podría dar más información antes del mes de abril Es cierto que muchos desarrolladores, pues, siguen hablando Y nos siguen llegando detalles oficiales Gracias a esta información, desde luego Gracias a ellos, porque si no, no nos llegaría todo esto Los últimos en hablar, sobre todo, han sido los creadores de Marzai's Dead Quienes han hablado de varias funciones y mejoras en la nueva consola de nueva generación de Sony Por ejemplo, sobre su SSD y su Ray Tracing Aunque esto último ya lo confirmó AMD Sí que resulta verlo desde una perspectiva de un equipo desarrollador indie Según se recoge en el último número oficial de la revista Playstation Magazine UK O sea, que es info oficial Los creadores de Marzai's Dead Ha hablado sobre Playstation 5 Y sobre sus características Sobre todo su potencia gráfica Y el incluir arquitectura Ray Tracing Habla que, bueno, el estudio lleva un largo camino de más de 4 años Y Marzai's Dead alcanzará el fotorrealismo Y les emociona ver la manera que el hardware de próxima generación Les permite crear esto para los jugadores En cuanto a gráficos Han trabajado mucho para usar la máxima resolución en Playstation 4 Pero asegura que Playstation 5 permitirá usar una densidad abrumadora Y esto significa un aspecto visualmente completamente detallado Y altas resoluciones Y es uno de los avances más importantes que se vienen Por otro lado, sobre su SSD Dicen que el detalle gráfico tendrá más tamaño y capacidad De modo que esto va a ser beneficioso para los tiempos de carga En lo que respecta al Ray Tracing Lo describen como una tecnología increíble para los estudios independientes La cual permite que los juegos lleguen a unos niveles de realismo En los que no se necesiten grandes equipos Para los que no conozcan Marzai's Dead Es un juego que mezclará el thriller psicológico Con unos tolos melancólicos y de ensueño Que a su vez Presenta una mezcla de historia, superstición y desórdenes de la mente Tiene página en Steam, en PC Y saldrá en consolas también Y os dejo Voy a intentar poner un trailer Si es que hay De este juego Que tiene una pinta realmente muy buena Y habrá que echarle un vistacillo Desde luego Y ahora pasamos a ver Pues bueno, las noticias De Nada más y nada menos que Warframe Uno de los juegos más destacados de esta generación A estas alturas Casi todo el mundo conoce Warframe Un shooter multijugador cooperativo gratuito Que está disponible en Steam Y que este año celebra su séptimo aniversario Básicamente es un juego que salió casi al principio de generación Por esa misma razón Desde Digital Extremes Han dejado algunas palabras por escrito en el medio Game Radar Para todos los jugadores del título Y sobre su futuro de aquí en adelante En especial Es cierto que Warframe Está disponible para todas las consolas actuales Y también para PC Pero también Lo que es este mismo año Se lanzarán a los mercados Las consolas de nueva generación De Sony y Microsoft Playstation 5 Y Xbox Series X Por esta misma razón Es inevitable Preguntar si el juego Pasará a estar disponible También en estas En una pregunta Es una pregunta Que los desarrolladores Ya tienen en mente Pero que también es algo sencillo Creo que sería muy simple Que los jugadores pudieran jugar al Warframe Que adoran Simplemente mejor optimizado Y con un aspecto mejorado Utilizando todo lo que el hardware Tiene que ofrecer Imaginaros Warframe Con Ray Tracing Que ahí a tope Increíble Es algo que los jugadores Agradecerán sin duda Pero que pasaría con el juego Y sobre todo Con el progreso cruzado ¿No? Recordemos que con la versión Para Nintendo Switch Se pudieron importar los datos Pero era de una sola versión A otra Y sin vuelta atrás Y habla Y dicen lo siguiente Personalmente Creo que esto es importante Para nosotros Y espero que nuestro equipo De desarrollo Pueda revertir en esto Una cosa está bastante clara ¿No? Y es que los desarrolladores De Warframe No han perdido Esa pasión inicial Que tuvieron en el juego En sus inicios Allá por 2013 Y siguen puestos al día Con la llegada De la nueva generación De consolas Con intentar de hacer Un Warframe A la altura De las expectativas Y que la comunidad adore Y que la comunidad Haga bien Y pues bueno Se agradece Todo ese Todo ese Toda esa pasión ¿No? Que están poniendo En el juego Y toda esa evolución Que está teniendo Desde luego Y ahora Pasamos A hablar sobre El E3 2020 Atentos Porque es uno De los temas Pues bueno Más comentados En los últimos días Sobre todo El peligro Que corre La celebración Del E3 De este año Debido al coronavirus En Estados Unidos Muchas ciudades Se han puesto En estado de emergencia En las últimas horas Recordad que en Italia Pues prácticamente El gobierno Ya está aislando A todo el país ¿No? Colegios cerrados Campos de fútbol Sin público Incluso cancelación De muchos eventos Esto es algo Que ya sabemos Y la verdad Es que preocupa Y bueno Se han cancelado Eventos En el mismo Estados Unidos Ha sido el caso De la GDC Directamente aplazado Y por muy poco La Paxeast Y es por ello Que ya son muchos Los jugadores Preocupados Por si también Se van a ver Afectados A lo largo del año Pues celebraciones Importantes Como el E3 2020 O la Gamescom 2020 ¿No? Recordemos que Recientemente Se ha cancelado La TwitchCon ¿No? Una putada Porque como os comenté Yo iba a asistir A la TwitchCon Y menos mal Que no compré Los billetes Porque si no Os imaginaos Si bien es cierto Que la Gamescom De Colonia Pues tendrá lugar A finales del mes De agosto Por el momento Su organización No planearía Ningún cambio Las cosas En cuanto al E3 De Los Ángeles Pues podrían retorcerse Y es que Tras confirmar La propia ESA Hace un par de días Que el evento Se iba a celebrar Pese al coronavirus Ahora las tornas Habrían cambiado ¿No? Tras hacerse públicas Pues las muertes Desgraciadamente De los primeros Norteamericanos A causa del COVID 2019 ¿No? Es una desgracia Y proclamar El estado de emergencia En California Pues tiene mucha tela Por el momento Como os he dicho El E3 2020 No será cancelado Aunque el equipo Está pendiente Del progreso De este virus Y tomará cartas En el asunto Si es necesario Pese a todo esto Son muchas Las desarrolladoras Que tienen fe En que esto se controle Al llegar el verano Y se mantienen positivas En cuanto a los contenidos Que quieren ofrecer Una de ellas Es Bethesda Que a través De una entrevista Para Kinder Funi El propio vicepresidente De relaciones públicas Y marketing Pete Hines Ha confirmado La presencia De juegos Como Ghostwire Tokyo Y Deathloop Proyectos anunciados Por primera vez En el E3 del año pasado Además ha compartido Ciertos detalles De ambos Que nos hacen más Que sumar el hype Dice así Estoy realmente Muy contento De poder mostrar Ambos juegos al mundo En el próximo E3 Deathloop Es una apuesta segura De la que escucharéis Mucho más en el E3 No puedo adelantar nada Pero creo que los fans De Arkane Studios Y sus respectivas sagas Como Prey Y Dishonored Estarán muy contentos Con lo que hay entre manos Una experiencia Que le resultará Muy familiar Pero a la vez Algo jamás visto En cuanto a Ghostwire Tokyo Lo único que diré Es que tiene una conexión Especial con Doom Eternal Conexión Que explicaré Tras el evento Aunque quizás Ni haga falta Esperemos que todo Salga como está previsto Y podamos disfrutar Del evento De Los Ángeles Y de todos Los títulos Que normalmente Suelen salir En este evento La verdad es que Es una de las ferias Más importantes Es la feria Más importante Del mundo De los videojuegos A la cual Sony de normal Ya no aparece Y este año Pues también había confirmado Que no aparecía Y ahora Debido al coronavirus Pues estamos todos En vilo Pensando Que es lo que va a ocurrir Ojalá Sinceramente No ocurra nada Y se celebre Con total normalidad Porque Es un evento Muy importante Ya sabéis Todos los años Lo hacemos en directo En Twitch Y este año Pues no va a ser diferente Si hay conferencias Las seguiremos dando Gracias de corazón Por estar ahí Y seguimos informando Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!